¿Un sabor especial? Sí, porque es un clásico, porque no se nos había dado y bueno, y hoy por suerte pudimos ganar y festejarlo el doble, ¿no? Un partido duro, trabado, que el que marcaba diferencia con un gol se lo llevaba. Sí, como todo clásico, creo que Belgrano los clásicos que ganó también fueron así, trabados, con el 1 a 0 y bueno, por suerte tuvimos la posibilidad de ganar hoy nosotros. ¿Cuál es el sabor de gritar un gol en un clásico y dejando en el camino a Belgrano? No, muy especial. Nosotros laburamos toda la semana para esto y bueno, y que te salga reflejado en un partido de estos es muy importante. ¿Y después del gol aguantarlo? Sí, sí, como lo venimos jugando, tratando de mantener el arco en cero y poder llegar al arco rival también.